Soy Jesús García, hoy fue el último día para la selección del jurado para el juicio a Genaro García Luna. 12 titulares fueron seleccionados, 6 miembros que serán suplentes. Los 12 titulares son 7 mujeres y 5 hombres que decidirán el futuro judicial de Genaro García Luna, el exfuncionario mexicano, exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, que lideró la llamada guerra contra el narcotráfico y que está acusado aquí en los Estados Unidos justamente por narcotráfico. Son cinco las acusaciones que enfrenta. Los señalamientos son 1. Liderar una organización criminal por un largo periodo. 3 acusaciones por conspiración por el tráfico de drogas, tanto por la importación y la posesión hacia los Estados Unidos. Y una quinta acusación que tiene que ver por mentir a las autoridades migratorias durante el proceso de tramitación de su green card y el proceso de naturalización. Ahora, ese era el lunes 23 de enero, cuando se presenten ya, digamos, los fiscales van a presentar el caso como tal, explicar las pruebas que tienen, cuántos testigos tienen y establecer la ruta, digamos, básicamente de este juicio. La defensa tendrá la oportunidad de explicar y tratar de desestimar la posición que tienen los fiscales contra García Luna. Gracias. Así es que manténgase al tanto en laopinión.com. Gracias.